... Seguimos aquí a fondo, tengo conmigo de invitado ahora Alejandro Ríos, qué placer tenerte en el programa Alejandro, presentador de La Mirada Indiscreta. Y viene a hablarnos de, vamos a aprecierles a ustedes varios segmentos de Arritmo del Mundial. ¿Qué es esto? Esto es una serie, a todas luces, está en el internet, una serie que trata principalmente de promover a los reguetoneros cubanos. Una compañía hace esa labor. ¿De aquí o de allá? No se sabe exactamente. Yo no sé exactamente dónde es que... Los recursos a veces parecen buenos, parece que quizás hay algún tipo de recurso de aquí que se aplique allá. Pero se firman, se graban en Cuba. Lo que pasa es que el capítulo 6 está dedicado nada más y nada menos que al Mundial. O sea, el telón de fondo es el Mundial. Al borde de celebrarse el Mundial. Ahora que los reguetoneros celebran el Mundial. Y un poco expresan las inquietudes de la juventud cubana, ¿no? Y esa suerte de embullo que toma el pueblo cubano por cualquier puerta que se le abre al entretenimiento. Por lo más mínimo, sí, para salir de... A pasarla bien, a olvidarse realmente de aquella metralla, de aquella cosa que los agobia diariamente. La nada cotidiana. De la mesa redonda. Un poco de fútbol nunca viene mal. Y te das cuenta, sobre todo, entre los reguetoneros, que son gente creativa, que hacen dos canciones de noche y una por la mañana, que no han estudiado música. Nunca lo dicen ellos, no es que yo lo esté diciendo, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, nada, estamos bien cansados. Son las 3 de la mañana. Estamos terminando de grabar. Aquí no se para de trabajar. Tú sabes, el Lipa de Juni no paran de producir. Todo el tiempo aquí, me sigo dentro de esto. Me estaba haciendo una pregunta ahorita, que si me gusta el fútbol, soy un poco antideportista, pero nosotros somos nuestro propio equipo. Muy fuerte, de Juni, Lipa. Muy fuerte, soy la música, Juni, Lipa. Farikando. Somos la monta. Bueno, nada, mi gente, se reporta el chacal, la chacalización global directamente de la Cero de la Música. Todos los fanáticos que no se desesperen, ya está el disco próximamente saliendo para la pista. París Fútbol Nasty promocionando la locura. Me grita si tú quieres con tu vaso, con tu vaso, con tu vaso, con tu vaso. Yo amo a Real Madrid y le voy a Real Madrid. Hola, soy el Noro, y le estoy diciendo que falta poquitito para el Mundial de Fútbol. Un evento súper esperado por todos los cubanos y por toda la gente de este mundo. Va a ser en Brasil este año, va a estar echando humo. Y yo creo que Argentina se lleva a la Cero de la Música. Un reflejo de la nueva Cuba, ¿no? Si no, es algo muy simpático lo que yo te dije. Estamos aquí trabajando, hemos estado toda la noche produciendo. Yo estaba pidiendo la casa de Ján, pero que me sirviera de traductor, porque no entendía mucho lo que estaban diciendo. Toda la noche produciendo, y es ese hedonismo que tiene que ver con esta parte de la población cubana que se dedica y que es ajena totalmente al socialismo, al comunismo. Esta gente no tiene nada que ver con eso. Le gustan los carros buenos, le gustan las joyas, el blin blin, como se dice. Y entonces ahora están aplicando todo esto al mundial. El blin blin. El blin blin, que es el brillo, la cosa del reggaetón y del hip hop. Ya, y lo que tú mencionabas anteriormente, en medio de esa sociedad, además el famoso hombre nuevo, ¿no? Buscan lo más mínimo para, sea fútbol, sea el Real Madrid, sea lo que sea, para salirse de lo que le ofrece el país que es la nada. Del agobio. Del agobio. Del agobio, de la inopia. O sea, es realmente un estado de... Ya viste, tú lo pusiste ayer en el Yara, la gente viendo el fútbol. Viendo el fútbol. O sea, es una cosa realmente... Es un escape. Hay que escapar de aquel agobio. Lo curioso de todo esto... Y este tipo de eventos lo permite, porque además, esto es algo que hay que aclarar a los televidentes. El gobierno escoge el deporte que tú vas a ver. Porque cuando este mundial se termine, se acabó el fútbol. ¿Pero por qué el fútbol? ¿Por el mundial o...? El fútbol por la pobreza. Es feo decirlo. Porque reúnes un grupo de muchachos y con una pelota empiezan a dar patadas. La pelota, que es el juego nacional, ha caído en franca decadencia. Ya lo sabemos. Pero el béisbol, que incluso entre los niños. Porque no hay guante, no hay pelota y no hay terreno. O sea, no hay recursos. Y el gobierno está hasta contento que con una pelota que empiezan a patear los muchachos. Y se ha vuelto como una cosa muy furiosa. Todavía no hay nada concreto. Quiero decir, no ha salido el gran futbolista cubano. Yo creo que eso va a demorar mucho. Sí hay grandes peloteros cubanos en toda la historia. Sin lugar a dudas. Un reflejo de la nueva Cuba. Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Ríos. Ahí lo tenían, que nos acompañaba aquí en A Fondo. Vamos a una pausa, pero vamos a dejarlos con otro segmento más de este documental. Todos los fanáticos que no se desesperen. Ya está el disco próximamente saliendo para la pista. Paris Furnasty promocionando la locura. Yo amo a Real Madrid y le voy a Real Madrid. Hola, yo soy El Noro. Y le estoy diciendo que falta poquitico para el Mundial de Fútbol. Un evento súper esperado por todos los cubanos y por toda la gente del Reino de Fútbol. Va a ser en Brasil este año. Va a estar echando humo. Y yo creo que Argentina se lleva a la Cometa. Hola, soy Frank, que todo lo puede. Soy fanático del fútbol y mi equipo es Brasil.